Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video que vamos a comprarle los útiles a Samuel Como pudieron ver, Lito ahí está dormido, yo acá me acabé de levantar Voy a preparar lo que es el desayuno y las cositas Perdón, es mi cara recién levantada, pero bueno, es lo que hay Entonces ya volvemos, espero que se queden hasta el final de este video Y lo puedan disfrutar amigos, que lo hago con mucho amor y mucho cariño para ustedes Así que no se lo pierdan Aquí estoy preparándole ya la colada a mi niño, al chiquitín Este es el agua que está hirviendo para sus teteros Y bueno amiguitos, esperad, yo ahorita voy a hacer el desayuno Primero el alimento de mi niño que se levanta casi de primero, entonces pues quiero dejarle todo listo ahí Ya casi va a hervir la colada, como pueden ver, este es el proceso La colada que más le gusta es esta que es de plátano, le fascina mucho Así que disfruten el video amigos Así amanece hoy la ciudad de Bucaramanga Muy bonito, despejado el cielo, miren, azulito Por allá es un señor vendiendo gallina Ahorita nos dirigimos al centro de la ciudad A ver qué le podemos comprar a nuestro hijo A ver cómo es el presupuesto y cómo han subido los útiles escolares del año pasado a este Aquí en Colombia Y bueno amiguitos, aquí se levantó mi príncipe Ya se está lavando los dientes porque se va a preparar para su día especial Que es la compra de sus útiles escolares Bueno amigos, como pueden ver, ya estamos listos Ya casi vamos a salir para comprar los útiles de Samuel Por aquí pues ya me peiné, aquí medio, medio Vamos a irnos de Samuel a ver qué dice ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Samuel? Comprar sus útiles ¿Qué más te gusta de los útiles de las clases? Tienes ir de compra cada año para tus cosas Bueno amigos, después de un largo viaje hemos llegado aquí Estamos aquí en el centro comercial Ya sí, todo es pelicado, pero no importa Ya casi llegamos a comprarle los útiles a Samuel ¡Ay, pipi! ¿Ven? ¡Pipi! Ahora sí Bueno Samuel, ¿cuál es su lista? Samuel está Agárrala ¿Qué vamos a ir a comprar eso? Bueno, sigamos Bueno amigos, aquí ya empezamos Aquí está Samuel, está muy contento porque él va a escoger sus cuadernos Todo lo que hay en su lista de útiles para empezar este año con toda la actitud y mucha felicidad Por lo menos vamos empezando con los cuadernos ¿Qué motivos les gusta? Los stickers y los que les gusten más o menos los muñequitos Lo que más me gusta es ver a mi hijo motivado, contento, feliz de que va a iniciar un nuevo año Y él sigue con esa misma actitud y felicidad y espero que así sea siempre todos los años La verdad me siento muy contenta de que él esté así, muy feliz Bueno amigos, y acá seguíamos mirando la lista, tachando lo que ya íbamos escogiendo La verdad no eran tantas cosas Me sorprendió porque el año pasado pues fueron muchos más Y esta vez no me pareció así tanto Él sigue escogiendo los cuadernos, lo que más les guste, lo que más les parezca Sigue indeciso, los pone, vuelve y escoge otros Pero bueno, hay que tener paciencia y seguir Espero les guste este video amigos Y al final de este video pues les voy a dejar cuáles fueron las cantidades y el dinero que nos gastamos Bueno y aquí seguimos caminando y caminando Aquí estamos en la sección de los pegamentos Mi hijo sigue eligiendo y nosotros acompañándolo Amigo espero que les guste este video y se queden hasta el final No se les olvide compartir, seguirme para poder seguir subiendo los videos Siempre diferentes y que ustedes se entretengan Aquí mi hijo está súper feliz Ya está llenando su carrito Ahí me está enseñando lo que ha echado a su carro Que son los cuadernos Aún faltan muchas cosas pero ese es el principio amigos Habían demasiados niños también comprando útiles Los papás muy contentos Todavía nos faltan muchas cosas Así que no se despeguen de este video Y sigan viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Samuel está súper contento, mejor dicho, anda con su carro haciendo sus compras como todo un adulto. Acá seguimos andando, mirando, hay trancón porque está muy lleno este lugar. Ya casi terminamos, seguimos por acá buscando el resto de cositas, ya casi terminamos la lista de él. Aquí vamos directo a coger una resma, creo que están en promoción, ya estamos casi finalizando. Y bueno, aquí ya íbamos a hacer la cola, también le compramos un termo, un porta para poder llevar su merienda, mi niño. Y como pueden ver, la lista ya está finalmente tachada. Faltaron algunas cositas que no las encontramos aquí, pero como están algo mínimas, eso la podemos encontrar en otro lugar. No hay problema, lo importante es que ya vamos a apagar y nos vamos a ir para la casita. Bueno amigos, sí, ya terminamos de comprar. Está haciendo un super sol, está haciendo demasiado sol. Ya casi íbamos para la casa. Ahorita les muestro cuánto fue el total de los útiles escolares de Samuel y qué tan caro están aquí en Colombia. Bueno, como pueden ver, ya terminamos de hacer las compras con Samuel. Estamos aquí en la parte de afuera. Samuel está disfrutando un poco con esa tremenda hormiga que hay aquí. Y bueno, ya vamos para la casa disfrutando de este rico sol. Está un poco picante, pero bueno. Así que no se despeguen, sigan viendo hasta el final. No se les olvide compartir. Los quiero mucho, amiguitos, a los que me apoyan de corazón. Así que quédense y sigan viendo. Bueno amigos, ya estamos aquí en la casa con Samuel. ¿Cierto Samuel? Entonces ya tenemos acá. Ahorita les vamos a mostrar el valor de y el cuánto se nos fue en los útiles. Del año pasado a este, pues creo que a pesar de que todo ha subido, se nos fue menos porque ya el niño tenía unas cositas que le habían sobrado del año pasado. Esto fue el total, amigos. Se fue 140 mil pesos en la lista. Y todavía nos falta comprar unas cuantas cositas que no encontramos en el lugar donde está Amor. Pero se fue 140 mil pesos en la lista de Samuel. ¿Qué tal Samuel? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Contento? Porque ya vas a entrar el fin al cole con todos los útiles. Sí. Chao amigos. Espero les haya gustado el video. No se les olvide suscribirse y darle su buen like.